... Tiene la palabra el diputado Javier Preto, que comparte el tiempo con la diputada Astrid Humen. Gracias, señor presidente. La verdad que estamos hoy en presencia de una ley muy importante. Para no repetir lo que ya se ha dicho en extenso, quiero rescatar un par de particularidades de la ley que tienen que ver. En primer lugar, con la decisión política, que es lo más importante que creo podemos destacar, que es la decisión política tomada por el presidente Macri y por la ministra Stanley, que a partir de la definición del barrio popular que se había dispuesto por el decreto 2670, se decidió crear el Registro Nacional de Barrios Populares. Este registro, obviamente que pone en evidencia un compromiso para con miles de familias que esperan una integración social como se merece todo ciudadano. Quiero destacar esto porque me parece muy importante. La integración del modo que está planteado con la participación de la Nación, la provincia y los municipios, bien federal, es una herramienta importante. No es la solución en sí misma. Hay que empezar a trabajar para integrarlos y terminar con esta sociedad dual en la que estamos lamentablemente acostumbrándonos para tener una integración definitiva. Y quiero destacar el artículo 12, que creo que contribuye no sólo con la política pública en sí, sino con la construcción de ciudadanía. ¿Por qué? Porque ha establecido que como mínimo el 25% de las obras de infraestructura a realizarse las realicen las cooperativas de trabajo o las organizaciones que vivan en esos lugares, que es lo que realmente dignifica, además de la vivienda, los servicios esenciales, etc., es el trabajo formal en blanco que además con sentido de pertenencia para poder hacer la infraestructura de su propio barrio, creo que es lo que va a terminar de construir la ciudadanía, que es una gran deuda que tenemos con toda esta familia. Así que felicito la decisión de este gobierno y de todos los bloques que han hecho su aporte para esta ley, que es una herramienta que va a saldar una vieja deuda. Muchas gracias, señor Presidente. Gracias, señor Diputado.